En Jalisco, el programa Escuelas al 100 ha ejercido poco más de mil millones de pesos en el mantenimiento y restauración de planteles educativos, informaron el director del Instituto de Infraestructura Educativa de Jalisco, Josuelo Melí Rodríguez, y el secretario de Educación, Francisco Ayón López. Ambos funcionarios respondieron a las críticas hechas por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de que se habían dejado de ejercer cientos de millones de pesos en infraestructura educativa en Jalisco. En todo caso, Francisco Ayón señaló que si no se ha ejercido el total del dinero del fideicomiso del programa Escuelas al 100, eso es responsabilidad del gobierno federal. A Jalisco le corresponde un total de 2.274 millones de pesos del programa Escuelas al 100. Es un tema que tiene que ver con recursos de un fideicomiso que pone a disposición de los estados. Los recursos que ha puesto el fideicomiso para la situación escolar en Jalisco son alrededor de 1.200 millones. Faltan 560 millones de pesos que no se han generado a la disposición en específico, pero quien les pueda dar todos los números es el director de Infraestructura. ¿Pero es por falta de proyectos? No, es por una situación de avance de todo el país, todo el país está en ese tema. El programa Escuelas al 100 se creó en 2015 con recursos del gobierno federal. Según el funcionario estatal, del total del dinero se ha ejercido 93% del gasto. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Cajak!